Hola, yo soy Adolfo Serra y soy ilustrador. Realizo libros para niños, también libros para adultos y el próximo domingo, 14 de junio, estaré en la Feria del Libro de Fuenlabrada, en las redes, dentro del canal de YouTube Ciudad Viva, donde os daré un taller de cómo dibujar un pájaro. Aquí tengo algunos de los ejemplos que podéis realizar y lo que me gustaría es que todos en vuestra casa, tanto niños como adultos, os dedicarais a dibujar y a crear en este taller que os propongo. ¡Nos vemos!